Querido amigo Yosu, te deseo lo mejor en esta tarde y siento mucho no poder estar allí contigo en Pamplona, celebrándolo por otros 20 años contigo en los escenarios y disfrutando de ti. Te quiero mucho. La Perla Sara Bazaña es la Virgen del Pilar, la Perla Sara Bazaña. El orgullo de Aragón y la grandeza de España, la grandeza de España. Es la Virgen del Pilar.